Hoy es sábado 10 de octubre de 2009 Soy Ronaldo Ortiz, esto es Frenadeso Noticias y a continuación las informaciones del día de hoy El Suntrac, Sindicato de la Construcción, miembro de Frenadeso realizó su asamblea regional de la provincia de Chiriquí con la presencia del compañero Genaro López, secretario general de este sindicato donde presentó el informe financiero, veamos La Asociación de Maestros Independientes Auténticos y la Asociación de Profesores de la República de Panamá ambas miembros de Frenadeso realizaron una gran marcha hacia la presidencia de la República este viernes pasado en donde una vez más este gobierno demuestra su actitud irrespetuosa y no recibe a los compañeros educadores ante sus exigencias y en donde iban a presentar un pliego de peticiones veamos algunas declaraciones de los compañeros dirigentes de esta gran marcha Bueno, venimos a entregar cuatro documentos una propuesta educativa una sugerencia para la transformación curricular estamos solicitando al Presidente de la República que considere el tema educativo como prioritario un problema de Estado y que eleve esto a una discusión de todo el pueblo panameño todos los actores que tienen que ver con educación queremos una educación integral desde la preescolar hasta la universidad lo que es la parte superior de igual forma estamos entregando también un documento económico de la vía salarial del docente un apoyo a las áreas difíciles de acceso y un documento lo que es la valoración de la transformación curricular ha sido un fraude y hacemos este planteamiento porque hay una situación de calamidad en este momento en las escuelas las infraestructuras siguen muy mal la falta de recursos humanos la falta de equipos en las escuelas la falta de respuesta a los problemas que viven los centros escolares el Ministerio de Educación no ha podido arrancar realmente y lo que pretende ahora es hacer un show publicitario diciéndole a los medios de comunicación y a la comunidad entera de que pretende reformar o transformar la educación media con improvisaciones y sin tomar en cuenta a los sectores que están directamente involucrados en este proceso de esa manera si ella pretende avanzar con esto van a haber conflictos en este país y esperamos que ella retome el documento del día 22 de agosto que para nosotros es importante que se retome ese documento porque ahí está el método que hemos escogido para discutir la transformación curricular de la educación media quienes estuvieron caminando por más de 20 días a lo largo del territorio nacional miembros originarios y campesinos de la gran caminata del pueblo estuvieron en las instalaciones del Frente Nacional Frenadeso no tuvieron un ameno diálogo con los dirigentes de esta organización y donde expresaron su sentimiento a razón de la lucha popular que lleva Frenadeso adelante pues nosotros entendemos la solidaridad en doble vía la que nosotros damos y la que requerimos en algún momento cuando estamos peleando también, ¿verdad? entonces la solidaridad es eso tampoco la solidaridad para nosotros es dar lo que nos sobra sino dar de lo poco que tenemos ¿qué significa eso? que no es de que cuando nos sobra algo entonces lo damos, ¿no? sino de lo poco que tenemos estamos dispuestos a compartirlo en momentos como estos ustedes saben dentro de nuestras posibilidades y ustedes han sido testigos de eso grandemente las condiciones en que los atendieron a ustedes los compañeros de la OIC por ejemplo en Veraguas algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los locales nuestros de Veraguas algunos de ustedes se quedó allí también tuvieron la oportunidad de pasar por lo menos por el local de Aguadulce pero en Aguadulce donde ustedes se quedaron se quedaron en un local de un sindicato que es miembro de Econusi Econusi también es miembro de Frenadeso por ejemplo y así si la solidaridad eso es lo que es lo que marca entonces esta es una organización que se ha creado con esos términos y bueno también hay ambientalistas dentro de Frenadeso con los que desarrollamos trabajo y hay organizaciones fraternas también con las que hemos trabajado y luchado en determinadas colecturas juntos con las distintas peleas que llevamos adelante porque pareciera que cuando uno exige su derecho entonces uno es malo cuando usted aguanta que haya toda la rejera que le están dando usted es bueno pero cuando usted levanta la voz de protesta entonces usted ya se convirtió automáticamente en malo entonces es malo reclamar los derechos eso es lo que yo quiero que nosotros pensamos pero nosotros pensamos que es bueno reclamar nuestro derecho y dice que uno es problemático además además dice que uno es problemático que uno es que uno es que uno es bueno de todo lo que le da su mano lo cierto es que aquí tenemos dos cosas que son fundamentales primero la razón es decir tenemos razón en lo que estamos reclamando y segundo tenemos la fuerza de un pueblo que no hemos podido echar a andar toda junta pero que aquí vamos a poder echar a andar toda junta para que nuestros derechos realmente sean escuchados el frente nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales y su medio alternativo frena eso noticias felicita a la asociación de maestros independientes auténticos por la realización de su gran congreso nacional en esta ocasión muy buenas noches a todos y todas reiterarles la bienvenida a este magno evento el congreso de la asociación de maestros independientes auténticos en conmemoración de sus 30 años como asociación combativa y beligerante en el sector educativo panameño estas fueron las informaciones del día de hoy recordemos este lunes 12 de octubre 517 años de resistencia al pueblo originario de Abyayala en contra de las transnacionales en contra de los empresarios explotadores todos al parque por las 4 de la tarde 12 de octubre esto fue Ferenazos Noticias tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo hasta pronto de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales